En un lugar de Bolivia, el año 1991, a los mineros les cambiaron su destino. Hemos decidido por el momento prescindir del servicio de algunos trabajadores. Los cabrones de mierda quieren ganar las costas de nosotros. Yo estoy preocupado. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea, compañero. ¿Por qué no nos dedicamos a robar mineral? ¿Cómo hacen otros cabrones? Por ejemplo, los de aquí. Son los fucos. Nuestra situación está al carajo, pero tenemos que hacer algo. Podemos voltear el mineral a los mineros. ¿Qué dices, Felipe? Ya sé. ¿Por qué no nos bautizamos con el nombre de ninjas? Mientras los mineros trabajan sacrificadamente. Las diferencias en Bolivia aún existen. Hoy te saludo, patria querida, desde donde nace el sol, donde se cuajan las esperanzas. Cuántas veces te he dicho que dejes esa cochinada de la alcohol y de la droga. ¿Qué no aprendes? Ya, papá, ya. Donde los ninjas, un grupo de mineros que se dedican a robar, hacen de la suya. Las tradiciones y costumbres son parte de la cultura auténtica. Cuatro historias, un solo destino. Ingeniero, ya se han herido de entrada en las dos últimas muertes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora es cuatro. La codicia, el enfrentamiento y la muerte siempre están presentes. Basado en hechos reales, por el metal del diablo, los Jujus Ninjas. Una película de Juan Carlos Soto Pareja. Próximamente, en las mejores salas de cine.